15 años del Tumi de Oro, 15 años revalorando el auténtico y original Carnaval Ayacuchano, y la historia continúa, la tradición nunca muere. Décimo quinto concurso nacional de comparsas del más prestigioso Carnaval Ayacuchano y sus provincias, el Tumi de Oro, 2018, Patrimonio Cultural de la Nación, domingo 25 de febrero, en el Estadio Payasca, frente a revisiones técnicas, en Atevitarte, a 100 metros de la carretera central, ingreso por Piérola. En el primer escenario, más de 30 comparsas carnavaleras, representando a las 11 provincias del departamento de Ayacucho, Guamanga, Guanta, Víctor Fajardo, Lamar, Cangallo, Paucar del Sarasara, Lucanas, Vilcas Guamán, Huancazancos, Sucre y Parinacocha. Mostrando la originalidad de sus costumbres y tradiciones, el cejoyonacuy, el guaracanacuy y el pulseo, en una impresionante competencia, disputándose el Tumi de Oro y 15 mil soles en efectivo. En el segundo escenario, la reina del sentimiento, Magda, la voz sensual, el poder musical, Casio de Andagüailas, el hijo de los Andes, José Hicha y los Danglen Danglen, el monumental Buayacucho, la hermosa carnavalera, Vanessa Vicente, Airan Pito y su banda, María Lisset, Carlos Vargas, Luis Caquito y su banda Chasca, Elvira Kuro. Pasacalle por las avenidas de Ate Vitarce, al compás de la gran banda, auténticos revolucionarios de Ayacucho, feria de comidas y artesanías, yunzas millonarias, Tumi de Oro, 2018, domingo 25 de febrero, en el Estadio Payasca, desde las 10 de la mañana, un evento de Radio Andina, Frecuencia A y Peseine Inversiones.